Música Hola, somos Marta y Belén, somos las ganadoras de la rifa de agua de coco para la escolarización de los niños y bueno, os hablamos desde el Hotel Solidario en Mangili Bueno, somos las ganadoras, ella, se puede decir que fue la ganadora, yo estoy aquí de rebote Cuéntale Bueno, realmente fue a mi novia quien le tocó la papeleta, él la compró una compañera de trabajo y bueno, pues le tocó a él, supuestamente íbamos a venir los dos, pero él está estudiando y al final no pudo La verdadera ganadora, soy yo Tuve que buscarme una compañera de viaje y la llamé y le dije directamente ¿Tú sabes esas papeletas que compras y nunca toca? Pues toca Y aquí está Nos vamos a bajar las caras, pues aquí estamos Hemos estado, bueno, más de una semana por aquí viendo los proyectos que tiene Agua de Coco en Madagascar Y bueno, estamos encantadas con la experiencia, hemos visto tanto los de Mangili como los de Tulear La labor que hacen con las niñas, que están en Diego, en sus familias y tal Y no sé, pues eso, encantadas con... bueno, empezamos a conocer un poco Agua de Coco desde España Cuando nos enteramos de lo del premio Vimos que tenían un coro gospel, que venían a España, quisimos ir a verlo Vamos, yo de hecho tuve la suerte de ver al coro en Murcia Y vamos, increíble Recomiendo a todo el mundo que si puede, vaya a verlo Y bueno, una vez aquí, pues... En cualquier caso, la vimos ensayar el sábado pasado en el Cinematropic Que bueno, son actividades que preparan para tener a los... bueno, para que los niños no pasen el día en la calle o trabajando Y bueno, hacen actividades de capoira Tienen un circo, tienen... Una banda de música, una batucada Eso, batucada El coro gospel Y bueno, nos quedamos sorprendidas porque nos encantó todo lo que vimos ahí Luego hacen actividades con ellos de sensibilización para que aprendan... bueno, pues, lavarse bien las manos Higiene Higiene Estuvimos también con ellos en el... una especie de comedor social Que estaban... prestado el día de juegos y estuvimos allí un poco bailando con ellos, jugando con ellos Muy bien Vamos, que lo estamos pasando fenomenal Y luego también hemos tenido tiempo para hacer actividades el resto de días, tipo... Hemos visto ballenas Hemos visto ballenas Hemos... Hemos visto baobas Hemos utilizado todos los medios de transporte que tienen aquí, entre ellos Os recomendamos subir en un motocarro Cuanta más gente mejor Se llama Tuk Tuk Y tiene una... Capacidad para cuatro, pero se pueden subir nueve Lo tenemos comprobado que pueden ir nueve Y... yo creo que íbamos pocos O sea, cabían cuatro tipos más seguro Venir aquí a tomar una cerveza también tiene su... su puntillo Porque tú dices... queremos una cerveza para cada una y te sacan un botellón de casi un litro Sí Entonces pues nada, pues esto es muy divertido Pero bueno, como tampoco... es verdad que tampoco dominamos mucho el francés, así que nosotras no lo bebimos y punto Ahora tampoco es un problema, aunque no sepáis francés, os vais a entender seguro Y... bueno, no sé... recomendamos que compréis papeletas porque toca Sí, porque toca Y los próximos que vengan el siguiente año puedan disfrutar igual que... Y que se traigan ropa de abrigo si vienen en verano Porque por la noche es refresco Clima tropical... A mediodía hace mucho calor, pero por la noche... más vale que vengas con el... con el polar Sí